Semana movida para los diputados en todo el país. El martes asumieron los nuevos legisladores nacionales y la representante del Frente de Todos, Ofelia Fernández, solicitó una cuestión de privilegios para visibilizar y poner un límite a la violencia en la legislatura. Así como hoy asumo un diputado que me ha dicho gorda hija de puta incogible, más de 10 oportunidades, entre muchas otras cosas. Yo no pienso ser su víctima, no tengo problema en ser su enemiga y en demostrar insistentemente que para mí lo que le vienen a proponer a la sociedad está mal. En Misiones, el año pasado, se sancionó la Ley 27.533 de Violencia Política, una ley que reivindica la lucha femenina en cuanto a la aplicación de derechos en materia de género y castiga a quienes llevan a cabo conductas con intención de restringir el ejercicio político de la mujer. La violencia política por años nos anuló, nos puso traba, nos dejó en desventaja porque este tipo de violencia es el que contribuye e impide nuestra participación política y vulnera nuestro derecho a una vida política libre de violencia y nos quita el derecho a participar en los asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad con nuestro compañero Barón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!